El tema del piloto que inició en el día de ayer de Parqueate Bien, un piloto que ha iniciado varias instituciones del Estado en el país con el que creo que todos estamos de acuerdo con que nos estacionemos bien y lograr un mejor desenvolvimiento en las calles, en los estacionamientos. Pero esa misma autoridad que está mandando a las personas a parquearse bien, que estamos de acuerdo, que ha establecido que además de que uno debe pagar la multa por estar mal estacionado, también hay que pagar la grúa y el parqueo donde se van a llevar el vehículo de la persona. Yo creo que esa misma autoridad, el proyecto de parquea TRD, no sé en qué quedó, no sé en qué quedó el proyecto de parquea TRD. Hay un parqueo en la zona colonial, es el único que conozco, no conozco más, muy bien gestionado desde la pasada gestión de gobierno, pero no sé en qué ha quedado ese proyecto de parqueate bien. Si bien es cierto que hay que amonestar al que se estaciona mal, también la propia autoridad tiene que diligenciar y proporcionar que hayan parqueos donde las personas puedan estacionarse. Y esa misma autoridad que te va a llevar tu vehículo y que te va a poner dos multas en vez de una, tiene también que ver cómo va a seguir dando permisos a establecimientos comerciales que no cuentan con parqueos suficientes. Y de repente un restaurante que tiene capacidad para 200 comensales, para 200 personas, tiene 5 o 10 parqueos. Y una tienda que tiene capacidad para 20 o 30 personas, tiene 3 parqueos en su frente. Entonces, esa misma autoridad que te va a amonestar, que yo estoy de acuerdo en que cumplamos la ley, estoy totalmente de acuerdo. Así como estoy de acuerdo en que nadie debe irse en un semáforo en rojo ni cruzarse la línea del peatón, también estoy de acuerdo con que la autoridad tiene que facilitar el parqueo para las personas. Porque me estás amonestando, por un lado, muy bien, pero ¿dónde me estaciono? O sea, si voy al lugar y el lugar no tiene estacionamiento, ¿qué hago? O sea, no compro, me voy para la casa, me devuelvo. ¿Dónde me estaciono? Porque lo cierto es que no tenemos parqueo en la ciudad para estacionar, no exceptuando, no voy a mencionar las plazas comerciales, que son, que tienen sus parqueos determinados para sus clientes, sino a esos establecimientos que la propia autoridad le da el permiso para levantar ese establecimiento comercial, pero no verifica que no tiene el parqueo suficiente para sus clientes. Entonces, luego hay que parquearse fuera o encima de la acera, que no estoy de acuerdo. Pero creo que el tema de Parquea TRD, que es un excelente proyecto, el tema de las edificaciones de los parqueos por pisos, no sé en qué quedó eso, pero la autoridad tiene que diligenciar los parqueos para los ciudadanos, porque no es solamente amonestarte porque esté estaciona en Malta, también el propio Estado tiene que suministrar esos parqueos para las personas. Mire, yo no te voy a... Primero, yo saludo de la iniciativa plenamente, la saludo plenamente y la apoyo con las dos manos y los dos pies al apoyo. Es un buen plan. Aquí, la gente... Uno de los grandes problemas, en el polígono central sobre todo, es ese doble estacionamiento en las calles secundarias. Eso no puede ser. Eso es una barbaridad. Y usted ve... Y en no estaciones está el signo ahí. Usted lo que ve es un vehículo debajo de la señalización de no estaciones. Eso no puede ser. Eso debe corregirlo. Y hay un plan piloto que está en una zona de NAC, un pequeño espacio para controlar y para poder ir expandiéndolo, porque no hay recursos para hacerlo a nivel... Ni siquiera de todo el polígono central al mismo tiempo, mucho menos de todo el país. Nada más en la calle de una vía. En las calles, creo que de dos vías también. No. No. Calle de una vía, parquearte a la derecha. Eventualmente tendría que ser de dos vías también, porque el parqueo solamente puede ser a la derecha. Aunque todo el país tiene que ser de una vía, eventualmente también. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero yo creo, respecto a lo que dice Johanna, yo creo... Porque aquí hay un problema serio, es verdad. Johanna tiene razón en algo. Aquí hemos permitido durante años la construcción de plazas, de edificios, de torres, de apartamentos, que no cuentan con los parqueos para la gente que va a visitar o acceder ahí. Y eso es un problema serio. Y es verdad que hay que buscarle una solución a ese problema. Ahora, la solución no puede ser jamás la violación de la ley que genere más tapones. Entonces, si hay que hacerlo así, si usted no tiene parqueo en una plaza, bueno, pues entonces esa plaza que el comercio no vaya. Usted no puede parquearse cuatro calles para allá y ir caminando, bueno, pues no vaya a esa plaza. Lamentablemente, el dueño de la plaza tendría que venderla, cerrarla o hacerla parqueo. Reventer, tumbarles en la parqueo a 100 pesos la obra. Pero para que el negocio venda, que ya lo permitimos mal, la solución no puede ser agravar el problema. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay un tema cultural en el dominicano. Y yo pongo otro ejemplo que lo pongo también con el caso, que lo ponía mucho de tirar basura por la ventana. El mismo dominicano que va de aquí a las Américas, y se va comiendo una china y la jondea por la ventana, es el mismo que llega a Nueva York, se monta en un taxi, tiene un chicle y se lo trágame antes de tirarlo. No lo tira ni matado. Bueno, es el mismo dominicano que está aquí y voy a un restaurante que está aquí en Naco, un sitio o lo que sea, y yo quiero entrar con mi carro a la terraza del restaurante. Y no quiero caminar tres pasos. Usted me dirá, no hay acera, la delincuencia, el diablo, te lo compro todo lo que tú quieras. Ahora, queremos parquearnos frente al negocio. No queremos caminar tres pasos. Ese mismo dominicano que se ve una plaza comercial, le pongo por ejemplo, yo siempre lo digo, de una plaza que vive llena de dominicanos, que es el Dolphin Mall en Miami, que tiene un parqueo grandísimo, tiene un parqueo que hacen que hacer diablo y caminar abajo del sol de Miami 20 minutos para llegar a la entrada, y usted lo ve caminando para allá, con su carro, y va y compra, y vuelve para el carro con la funda, y vuelve para atrás. El mismo es, es el mismo ciudadano. Entonces, es un tema cultural aquí también. ¿Por qué? Porque aquí no hay sanción. Yo voy en mi carro y me meto en la acera y no importa. Me parqueo en la salida de un negocio y no importa. Me parqueo en cualquier sitio y no hay sanciones. Entonces, doble multa, véanse tres. Diría pagar también el sueldo de la MED que tuvo que poner en la multa. Que pague la multa, que pague la grúa, que pague el sueldo de la MED, que pague el parqueo. Para que aprendamos respecto a la ley. Porque la única razón, la única razón, por la que ese mismo dominicano cumple la ley fuera y no la cumple aquí, es por el régimen de consecuencias. Y buena parte del caos en el tránsito en la República Dominicana, no es la única, son muchos elementos. La falta de planificación es uno, sin duda. La falta de parqueos es otra, sin duda. Hay muchas. La falta de transporte colectivo, sin duda. Ahora, una de ellas, y creo que es fundamental, es la falta de un régimen de consecuencias al que viola la ley. Aquí, el carnet de padres de familia le permite a usted violar la ley. En el tránsito se mete en un motor como de la gana, en un carro público como de la gana, como de la gana. Y como el otro la viola, yo que soy en casa y media, un niño, ¿por qué me va a poner una multa a mí si tú no la pones el motor, ni se la pones el carro público, ni el guajuelo? No me jodas. Entonces, genera esa dinámica en la cual todos nos sentimos que no tenemos que cumplir la ley. Y eso genera un incremento en el caos y es la base de todo esto. Entonces, yo entiendo lo que plantea mi compañera, incluso comparto parte de esos criterios. Pero, sin embargo, apoyo plenamente esto. Y ojalá funcione bien y se pueda seguir extendiendo, porque tiene que haber un primer paso para todo. Si usted genera, por ejemplo, las condiciones para que la gente no haya un parqueo donde quiera, tal vez ese parqueo es un negocio, y tal vez eso viene de la plaza, y mejor tumbo la plaza esta esa, y hago parqueo. Me lo paguen, la gente se parquea ahí, para allá está el sitio, allá está el restaurante. Entonces, se genera una dinámica. Entonces, vamos a dar los primeros pasos. Los primeros pasos, sin falta, sin espacio a discusión, a nada, es cumplir con la ley. Entonces, qué bueno, qué gusto haciendo esto. Lo apoyo plenamente, y ojalá encuentre el apoyo a la sociedad dominicana, y sobre todo, el soporte de la autoridad, porque esto cuesta. Cuesta económicamente y políticamente. Ahorita comienza el criterio. Ahorita arranca el criterio. Entonces, ojalá que no haya una situación mediática, porque esto es un gobierno que suele entre tres medios, y hecho Twitter, y echa para atrás. No, eso lo ha aplaudido todo el mundo. Yo lo sé, pero ahorita comienza el criterio, por el tema de cómo funciona la cosa. ¿Entiendes? Entonces, ojalá, porque esto afecta a clase media, es lo que más gritamos. Yo saludo la iniciativa que ha tenido Hugo Vera en el Intran, y el apoyo que ha conseguido la cooperación con el Cabildo, Carolina Mejía, y con la DGC, la Dirección General del Tránsito, que también es parte de la solución del problema. Y pienso que esa unidad que exhibe en esos tres organismos en este momento, debiera aprovecharse para buscar soluciones a otros problemas del mismo tránsito. Primero, los entaponamientos que están haciendo los tránsitos que sustituyen los semáforos indebidamente. Lo amé. Lo amé. Óyeme, eso hay que corregirlo, y qué bueno que estos tres organismos están trabajando ahí, y se fijen en eso, que hay una protesta de todos los conductores y de la sociedad, porque el tapón lo están haciendo. Aquí donde hay un amé, hay un tapón. El tapón lo están haciendo los amé y lo otro, ¿eh? Y por dos razones, porque los amé son más brutos que el semáforo. Tres veces más brutos que el semáforo. Y segundo, porque aquí cualquier carajo a la vera, funcionario de séptima categoría, tiene un radio, y te para la 27, porque ese carajo, no va a hacer nada para la oficina, es como nunca fue, viene bajando de su casa, la de Censor, y hay que parar a la Churchill con 27, para que él llegue 20 minutos después. Y el tapón entonces de la Churchill, te llega aquí a la Kennedy, aquí al elevado de la Kennedy. ¿Cómo es que hacen con el radio? Adelante, unidad, porque el carajo va a pasar ahora. No, carajo no. ¿Cómo le dicen a él? La persona. La persona va bajando. Sí. Un carajo que tiene que coger un tapón igual que yo, como todo el mundo. Aquí el presidente, la vice, ministro de la defensa, ¿y quién? Mamá nadie, todo el mundo va a coger tapones. Bueno, pues eso de los... Con un tapón, pero cualquier carajo, cualquiera salta para atrás, y un franqueador, y todo el que se paran al frente. ¿Pero qué va a ir con un tapón? ¿Por qué su tiempo es importante que el mío? Si tú lo encontré, usted es empleado mío. Wellington tiene eso. Si lo veo, lo denuncio. Y mi hermano. Bueno, pues eso de los tapones. Pues yo sé que no. El Wellington no tiene... Nosotros somos una generación que no podemos hacer una vaina así. Nosotros no podemos fallar en este país, cuando como... Nada de esas vainas. No le pueden hacer así. Pero, ¿cómo? La persona va a salir de... Y va a ir por ahí, y un motor... ¡Ah, ¿cuál es? Coño, ¿por qué último me importa que el mío? Pero no digas la mala palabra, pero tú sabías que... Eso de los tapones tiene solución controlando la participación de los agentes bajo los semáforos. Y también marcharle, porque es un problema que está pendiente. El desorden, la anarquía de la motocicleta, que nunca se le ha puesto caso. Y han tenido como 10 iniciativas y ninguna ha dado resultado. Bien, miren. Yo nada más voy a decir que Parquéate Bien es un palo. Hugo Vera, te felicito. No voy a agregar absolutamente nada. Lo único que quiero es... ¿Sabes qué me llamó de Parquéate Bien? Una cosa. Que las grúas que van a llevarse los vehículos tan identificadas que se llaman Parquéate Bien, las grúas. Es decir, que ha sido un plan bien hecho, planificado. Está pintado abajo donde tú te tienes que parquear. Parquéese bien para que después no venga con show de que le violaron su derecho ni nada de eso. Parquéese bien. Feliz iniciativa. Excelente. Bueno, ya tenemos nuestro invitado que llegó sin franqueadores y sin nada. Llegó temprano. Wellington Arnault está aquí. Y evidentemente... Salió con tiempo. Salió con tiempo. ¿Eh? Es que así deben ser todos. Nos vamos a la pausa. Vamos a regresar en breve. Esto es hoy mismo La Super 7. La Super 7.